Sí, interesante, muchas reuniones, muchas recorridas que hacen que nosotros podamos tener la idea de que podemos incorporar tecnología para mejorar nuestra producción, para darle valor a nuestra producción primaria y ver cuál es el mercado de consumo nuevo que se comienza a abrir en Europa, ¿no? Así que, muy positiva por ese lado. ¿Se puede traer a la provincia, imitar algunos procesos industriales? Sí, hay muchos procesos industriales que deberíamos hacerlo, que tenemos que hacerlo para agregar valor y diversificar nuestra producción. Hay fruta seca que se puede elaborar, también carne en forma de snack, que se puede elaborar para comercializar, que es lo nuevo que está surgiendo. Y nosotros estamos en una gran oportunidad, sobre todo en la zona de Bellavista, de comenzar a incorporar este tipo de tecnologías para que nosotros tengamos el aprovechamiento del 100% de nuestras frutas, de nuestras verduras. Así que, bueno, estamos en tratativa. Pero ya abrimos una ventana enorme. También nos preguntaron por cremogenado de naranja, que se necesitaba. Así que, bueno, de paso ya hicimos un par de contactos. Y, bueno, seguir trayendo este tipo de tecnología. Y, por supuesto, en la Embajada Argentina, que estuve reunido con Ricardo Alfonsín y su equipo de trabajo, nos sirvió muchísimo. También nos alentó a conseguir cosas, a poner a disposición la Embajada. Así que estamos con una fuerte presencia de corrientes en España.